Y para bailar y gozar con Guionara la Chabelita Encantadora Es la cresta de mi pueblo y ya va a empezar Nos ponemos un sombrero y un poncho pa' bailar Los dioses ya llegaron también a disfrutar El y ella está sonando chichita pa' bailar Y pusieron chichita, chichita pa' bailar Y que traigan más chichita pa' enborrachar Y pusieron chichita, chichita pa' bailar Y que traigan más chichita pa' enborrachar Y para que lo vuelve el Ecuador y el mundo entero Con Guionara la Chabelita Encantadora Los amigos se juntaron todos a parrañar De esta mil lindas tierras se van a enamorar La gente de la Juni también está bailando El y ella está sonando chichita pa' bailar Y pusieron chichita, chichita pa' bailar Y que traigan más chichita pa' emborrachar Y pusieron chichita, chichita pa' bailar Y que traigan más chichita pa' emborrachar Desde Santa Isabel, cantando para todo el Ecuador ¡Cántalo! ¡Te lo canta Lionela, la Chabelita Encantadora! Es la fiesta de mi pueblo Y ella va a empezar Nos ponemos un sombrero y un poncho pa' bailar Los dioses ya llegan también a disfrutar El y ella está sonando chichita pa' bailar Y pusieron chichita, chichita pa' bailar Y que traigan más chichita pa' emborrachar Y pusieron chichita, chichita pa' bailar Y que traigan más chichita pa' emborrachar Y para que lo vuelve el Ecuador Y el mundo entero Con Lionela, la Chabelita Encantadora Los amigos se juntaron todos a parrañar De esa mil lindas tierras se van a enamorar La gente de la zona y también está bailando El DJ está sonando chichita pa' bailar Y pusieron chichita, chichita pa' bailar Y que traigan más chichita pa' emborrachar Y pusieron chichita, chichita pa' bailar Y que traigan más chichita pa' emborrachar Y pusieron chichita, chichita pa' bailar Y que traigan más chichita pa' emborrachar Y pusieron chichita, chichita pa' bailar Y que traigan más chichita pa' emborrachar Y que traigan más chichita pa' bailar 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 Gracias.